Hola, bienvenidas una vez más aquí a su canal, aquí les saluda su amigo Divo Neos y en esta ocasión traigo una colaboración con mi amiga Reina Neos, ella ya subió su video, es un video muy bonito con 3D y yo aquí les traigo una propuesta en Baby Boomer con pedrería, pues bueno como pueden ver al principio les mostré los acrílicos que estoy utilizando que es una mezcla que hice yo con un empujador de cutículas blanco, 3 partes del empujador de cutículas cristalino y un cuartito del empujador de cutículas en color amarillo, es esta mezcla que estoy poniendo en punta, vamos a hacer toda la punta de este color, ahí como pueden ver se ve un poquito la forma escultural chueca pero es el ángulo de la cámara como la tengo y por eso se ve así media rarita, pero las uñas quedan bien y pues aquí estamos poniendo toda la punta, la vamos a hacer del número 4, no del número 5 ah no al último le hicimos del número 6, perdón, es que después que uno hace el video ya no sabe ni que onda con el largor de la uña, pero pues aquí estoy poniendo otra perlita en punta para intensificar mas el color y que se vea un poquito mas natural la uña, esta mezcla es natural y ya como les dije anteriormente las proporciones que les lleve empujador de cutículas para que te quede el color natural, aquí les mostré el make up de neofactory, es el número 6 y ese cover es el que vamos a estar utilizando para hacer el efecto baby boomer, lo vamos a aplicar entre la sonrisa y la uña, la extensión de la uña y vamos a estar presionando y difuminando ligeramente hacia punta, aquí estamos formando la otra lo que viene siendo el área de cutícula y aunque sea una mano de práctica hay que retirar los excesos de acrílico que lleguen a topar a piel para irnos acostumbrando bien y ya cuando lo hagamos en una clienta normal, siempre lo hagamos y nos quede eso, o sea si que siempre lo hagamos, pues bueno aquí vamos a poner otra perlita del acrílico natural y esa la voy a difuminar hacia el cover que pusimos anteriormente, así es como va a quedar esta uña y ahora vamos a pasar a esta, en esta ya había puesto yo la extensión del acrílico natural, solamente voy a completar lo que es la almendra y difuminándola ligeramente hacia punta para que haga el efecto, recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el canal de mi amiga Reina Neos junto con el link del video que ella subió, muy bonito, ella es una persona muy talentosa, nuestra amiga y como ustedes lo pidieron que hiciéramos un colaborativo, ella vio un video donde yo dije que si estaría bien hacer el colaborativo con ellas y pues quedamos en hacer un diseño libre y pues aquí yo traigo este diseño, espero que te guste amiga, es muy sencillo pero la verdad este muy bonito y muy vendible, ella hizo el diseño con tercera dimensión, yo solamente lo voy a hacer con pedrería y pues espero que les guste, recuerden que si les gusta el video suscribanse al canal, den like, comenten y compartan y aquí vamos a estar limando la uña, yo empiezo siempre a limar por faldones y después por laterales, o sea a darle lineamiento a las laterales, después le vamos a dar cuadratura a la uña, aquí los laterales y recuerden pasar por el canal de nuestra amiguita Reina Neos este, apoyarla, apoyarla, tiene muy bonito contenido, muy, como se puede decir, muchas cosas que nos pueden ayudar a aprender o por decir que nos pueden ayudar a sacarnos de nuestros errores que a veces cometemos y no sabemos por qué, ella tiene muchos videos que les muestra cómo hacer diferentes cosas y muchos diseños muy bonitos para que los puedan recrear, recuerden pasar para darle su apoyo, dejarle sus likes, si les gusta el video y por qué no suscribirse, pues bueno aquí les muestro la resina de Fantasy Knight y esta la vamos a poner casi en todo el área de cutícula para pegar alguna pedrería que va a ser una pedrita del número 20 y algunas del 5 y otras del 8, como pueden ver ahí la uña se ve como que esté chueca pero no es la uña, lo que pasa es que con estas manos de práctica se mueven las uñas y las tienes que andar acomodando cada ratito, o sea como que es la uña plástica como que se mueve al momento de presionarla para limar, para estar puliendra y todo eso y la tienes que estar acomode y acomode para que se vean rectas y pues ahí como que me valió un cacahuate y dije no así que se quede y ya, pero al último si las acomodo bien y ya se ven derechitas, aquí vamos a poner esas pedrerías, la verdad si quedó muy bonito el diseño, muy vendible y pues esperando que les guste, aquí les muestro el gel de Fantasy Neos que es el que yo utilizo, este gel sirve tanto para acrílico como para esmalte semipermanente y pues no tengo el link de donde lo puedan comprar porque yo lo compro en mis tiendas locales y así que por eso es que yo no les pongo nada en la cajita de información de los productos que yo utilizo porque no sé dónde los puedan conseguir, pues bueno aquí ya vamos a finalizar espero que les haya gustado este video, espero que te haya gustado mucho a ti amiga, muchas gracias gracias por la colaboración, gracias por haber aceptado y pues nada más que decir se despide su amigo Diboneos, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar, aquí está el resultado y nos vemos hasta otro próximo video, chayito ¡Gun dais! ¡Gun dais! Eso es lo bueno bueno ahora ¡Gun dais!